Esa noche alguien muy, muy especial. Les daría un aplauso para Dian, por favor. Adrien es nuestro primer. Mi nombre es Adrián Sequin, soy violinista desde hace 7 años, tengo 15. Soy de San Juan, Zacatepeque y pertenezco a la Orquesta Sonidos de Esperanza en el miembro del primer violín o concertino. Yo empecé en la orquesta como violín segundo y poco a poco quería lograr un puesto alto, un puesto que a mí me gustara. Entonces yo me puse a estudiar y a practicar mucho y poco a poco llegué al puesto de concertino con el cual trabajo ahora con el maestro Martín Corleto que me ha apoyado bastante en la orquesta para mi formación y ayudar a los demás. Necesitamos arte en Guatemala para que se logre la paz y quiero que todos los músicos, niños, busquen y encuentren lo que de verdad es música. Les gusta, como en mi caso es la música, ellos también lo podrían hacer. Que se llenen de arte, igual que sus pueblos o sus aldeas, que podamos ayudar a Guatemala a través de la música. Con la orquesta hemos tenido muchos conciertos en los cuales me han permitido conocer distintos lugares y ser parte de una orquesta es algo lindo porque uno convive con muchas personas que comparten un sueño, un mismo ideal con el fin de compartir y hacer música para Guatemala. Quisiera poder algún día ser solista a nivel mundial, por qué no, y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Quisiera dejar un mensaje a los guatemaltecos que podrían o no estar en el ambiente musical. Quiero que miremos cómo está el país, la situación que está atravesando desde hace muchos años y cómo poder cambiarlo y poder mejorarlo a través de diversas maneras. Ya sea ayudando a mucha gente o colaborando, contribuyendo con lo que sea. Pero con el fin de ver a Guatemala en un futuro mejor. A través de la música es como yo quiero ayudar a Guatemala, a través de la música es como quiero poder cambiar vidas.